¿Qué es la marina mercante en tiempos de paz? ¿Qué es la marina mercante en tiempos de paz? Wista trata de que los nominados sean personas que hayan tenido contribución a la industria marítima y que sean un ejemplo. Realmente estar nominado es ya un premio. Rosy Tuzán que es de la marina mercante, vino además con todas las condecoraciones. ¿Te ha tocado viajar por muchas partes del mundo? Correcto. Ya en mi profesión 17 países navegados en todos ellos. Y haciendo mención a Wista Internacional también les quiero mencionar que vamos a la par con el plan estratégico de la OMI. ¿Qué es la organización marítima internacional? Organización marítima. Tiene sed en Londres, ¿no? Sí, correcto. En el caso de Rosy Tuzán es una de las primeras mujeres venezolanas que son capitanes de altura. ¿Qué significa? Correcto. Ya en Venezuela, el año pasado se dio la primera promoción de las capitanes de altura y donde me dieron la oportunidad de comandar por primera vez y hasta su momento la única, un buque petrolero. Siendo capitán es la máxima autoridad del buque donde promovemos el cumplimiento de las normas tanto nacionales como internacionales para ejemplar el sector marítimo. Decíamos que si hay una tercera guerra mundial o una guerra en el Medio Oriente es por causa de buques petroleros porque el Estrecho Hormuz es donde sale una tercera parte del petróleo del mundo y son grandes cargueros. ¿Cuánto puede tener un buque petrolero de capacidad de carga? En los que yo he estado, que son buques petroleros de Panamá, hay hasta 600 mil barriles y ahí están los BLCC que es hasta 3 millones de barriles. O sea, la producción, por ejemplo, de un día de Guinea Ecuatorial y de otros países, claro, de Venezuela casi un día porque no hemos bajado tanto, que antes eran 3 millones y estamos apenas en 600 mil barriles por día. Y en el caso de la parte comercial, ¿cómo se maneja, señora Valera? Bueno, realmente no nada más a nivel marítimo, sino la OIT tiene estudios que dicen que la integración de la mujer en el sector laboral ha sido muy poca. Apenas el 21% de las empresas tienen mujeres en cargos empresariales, pero estamos fortaleciendo justamente con esta asociación la presencia de la mujer en el sector marítimo, tanto venezolano como una proyección internacional. Hace dos menciones internacionales a la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, donde precisamente dice que hay discriminación hacia la mujer, hay poca participación. Y la OMI, que es la Organización Marítima Internacional. Así es. ¿Usted tiene relación con los dos organismos internacionales? Con ambos organismos, sí. De hecho, WISTA es una asociación reconocida internacionalmente por todas las organizaciones multilaterales de importancia, tanto la OIT, la OMI, la ONU. Estamos justamente en consonancia con el plan estratégico de todas ellas. Capitana, ¿qué estudios tienen ustedes para llegar al cargo que tienen y dirigir un barco petrolero? Nosotros primeramente salimos egresados con el título de ingeniero marítimo y tercero oficial de la Marina Mercante. Sucesivamente, con los embarques que realizamos, optamos por otro título, el segundo oficial de navegación, el de primero oficial de navegación, hasta lograr el título de capitán de altura. Para ello se requieren unos estudios previos. ¿Hay también mujeres en la parte de altos cargos de la máquina, del manejo mecánico? Sí, correcto. Este año hubo la primera promoción de la mujer. ¿Por primera vez mujeres también? Por primera vez una en este año. ¿Cuántas personas tenemos en altos cargos ahorita en el momento de mujeres? Tres. ¿Cuáles son? Aysan Rodríguez como jefe de máquina, Ligia Valencia, capitán de altura y mi persona. O sea, dos capitanes de altura y una capitana de máquina. Correcto. Cabe destacar que este empoderamiento de la mujer en el sector marítimo se ha dado por primera vez en esta comunidad, en Venezuela, donde soy la única mujer que le han dado el cargo en ejercer sobre un buque petrolero. Y Débora, ¿qué hacen ustedes para promover el interés en lo marítimo? Bueno, tenemos muchísimas actividades a nivel nacional e internacional. Vamos, asistimos a eventos internacionales para crear una red comercial. WISTA es más que todo un enlace para conectar mujeres en la parte comercial de networking. Entonces es una oportunidad para que no nada más desde Venezuela, sino en otros países, puedas tener reconocido tu trabajo como tal, tu profesión. ¿Las nuevas tecnologías cómo impregnan o cómo imparten actividad en ese mundo? Bueno, por supuesto. O sea, tenemos meetings online también. O sea, todo lo que son conferencias y seminarios online los podemos hacer también. ¿Qué recomendación les hacen las jóvenes venezolanas para que ingresen a esas carreras marítimas en la parte civil? Correcto. Yo las mejores recomendaciones porque el campo del medio marítimo está abierto, se ha demostrado en encuestas económicas que el involucramiento de las mujeres en el sector marítimo, tanto de hombres como de mujeres, ha incrementado la economía y esto amerita el mayor conocimiento de las mujeres. ¿En el año cuántas veces está en el mar usted? Trabajamos de seis meses, nueve meses. ¿El tema de la maternidad, la vida familiar? En mi casa me ha tocado posponerlo porque amerita mucho tiempo en el trabajo en el mar. Y ahora que actualmente me siento, estoy estudiando la especialización en transporte marítimo, especialización que aún no se cuenta con eso en género. ¿Cuántos institutos en Venezuela están trabajando en el tema del transporte marítimo? En la Universidad Marítima del Caribe como Instituto Universitario Educación Superior y en la Escuela de Estudios Superiores. ¿Y en la parte comercial qué instrucción hay, qué formación para los cuadros del comercio internacional marítimo? Igualmente la parte académica en la Universidad Marítima del Caribe, la Universidad Central y pues tenemos también a nivel internacional las puertas abiertas con la Universidad Pontificia de Comillas, también hay un máster en Administración Marítimo Portuario. Ahora recientemente me acaba de comentar que me va a hacer referencia a uno que usted también conoce. Y pues hay muchos. Lo que pasa es que el sector marítimo es pocamente conocido a pesar de que la importancia que tiene como un sector diferenciado e importante para la economía del país y el desarrollo económico no es conocido por la comunidad. Capitán, usted sabe que Venezuela tiene 2.000 kilómetros de costa en el Caribe y tenemos también muchos ríos, la parte fluvial. Deberíamos darle más importancia al tema de la formación y sobre todo al trabajo de ustedes en el mundo marítimo, ¿no? Sí, la OMI en sus estadísticas nos dice que hay 50 millones de buques alrededor de 150 países y en los cuales 2 al 2% de las tripulaciones son mujeres. Y el transporte marítimo sigue siendo fundamental en el intercambio de mercancía entre los estados, ¿no? Sí, el 90% de las mercancías se transportan por medio marítimo. ¿Cómo se hace en Caracas con todos los problemas que tenemos en los puertos, sobre todo en Meiquetía, Puerto Cabello? No, ahora recientemente se ha incrementado ese transporte, tanto marítimo como terrestre. ¿Sigue siendo más barato el transporte marítimo que el aéreo? Sí, por supuesto. ¿Qué estudios tienen ustedes sobre eso en el caso de Venezuela? Sí, por supuesto. Siempre es más económico. De hecho, como dice Rosy, el 90% se transita por mar y el 70%, 80% de ese valor económico también... ¿90% de la mercancía del mundo? Sí, todo lo que nosotros consumimos. Por eso le digo, la comunidad, la sociedad como tal no sabe la importancia que tiene el sector marítimo para nuestro desarrollo. Venezuela tuvo en el pasado una gran actividad marítima civil, ¿no? Sí, sí. Ahora estamos fortaleciendo, estamos tratando de mantener esta industria marítima a flote, justamente creando sinergias y estrategias internacionales con Latinoamérica, con España. Recientemente acabamos de firmar un convenio, unos acuerdos con el clúster marítimo español para crear un clúster marítimo iberoamericano en el que todas las empresas tengan la oportunidad de ofrecer sus servicios y de fortalecerlos. En la parte de los profesionales del mar, ¿qué mensaje le manda a las generaciones que vienen? El mensaje para ellos es que sigan en la preparación, que nos hace falta personar en el medio marítimo porque el campo está mejorando y se amplía por todas las partes. Y en cuanto a la formación de esas futuras generaciones, ya no solamente en la parte de ir a los barcos, sino del comercio, que inclusive ya no solamente es físico, sino también digital, ¿no? Así es, así es. Que sigan estudiando, que por alguna dificultad, que todos los países pasan por dificultades, pues he tenido la oportunidad de ir como embajadora, pero de buena voluntad a varios países y ver su sistema marítimo, portuario, pues todos han pasado en algún momento por alguna crisis. Que no se desanimen, sigan trabajando, sigan capacitándose porque definitivamente la educación es la vía para el éxito de que este sector tenga profesionales capacitados. Bueno, muchísimas gracias a la capitana Altura Rossi Tessén y a la señora Débora Varela, abogada marítima. Hace poco estuve en Panamá, he invitado a una conferencia en la Universidad Marítima de Panamá y hay que ver la importancia que le da Panamá al mar. Bueno, ahí está el canal de Panamá también, pero la incorporación de las mujeres es muy activa. Así es. Así que cuando tengan informaciones siempre, por ejemplo, la internacional está abierta para dejarlas sentir y además expresar la cantidad de actividades que están haciendo. Nosotros vamos a seguir también con el tema del comercio internacional, pero con Carlos se queda. Ahora, Yepes, que fue presidente de Fede Cámaras y acaba de tener la reunión nacional. Nos interesa saber qué medidas han tomado, qué resoluciones y cuál es el futuro del comercio en Venezuela y de la economía en América Latina. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.